Elíptica Tecno E200 Mayor condición y energía a tu rutina Es muy fácil de entrenar en la Elíptica Tecno E200 Con solo algunos retoques, ya está lista para que usted empiece a bajar de peso y quemar calorías adicionales El equipo tiene nivelador de piso y superficie antiderrapante en los pedales Lo que garantiza una mayor seguridad y estabilidad durante los ejercicios Este equipo tiene 8 niveles de intensidad que puedes variar de acuerdo a tu condición física Esto intensifica tus resultados, aumenta tu condición física y quema más calorías Con el disco de inercia interno, intensifica tu entrenamiento al escoger un nivel elevado en el giro de los pedales y aumentar el resultado Además de todo esto, usted puede monitorear los resultados a través de la información que está en el monitor La función Tiempo, permite ver el progreso del entrenamiento La función Velocidad, marca la velocidad actual de entrenamiento en kilómetros por hora La función Distancia, calcula la distancia recorrida al terminar de correr La función Calorías, hace un conteo progresivo de las calorías quemadas durante el entrenamiento La función Scan, nos permite ver todas las funciones antes mencionadas No se olvide de vigilar también su frecuencia cardíaca, colocando las manos sobre el handgrip y dar un pequeño apretón con su mano Ahora que ya conoces la elíptica Tecno E200, anímate y empieza a cambiar tu vida Y lo mejor de todo, sin salir de casa